¿Cómo nos ha representado por medio de la Secretaría de Economía, con la jefa del SAT? O sea, soy la que me toca tocar las puertas de forma constante para decir estamos teniendo este problema, que la devolución del IVA viene muy lento, que no están haciendo, no hay citas en este estado, no están batallando citas acá. Y esa es la labor o la función de la Secretaría de Economía de alguna manera o una de las funciones, para no ser limitativa. En ocasiones te muestran su problemática y entonces entiendes, vas al otro lado para ver si se puede hacer algo para ir cerrando la brecha entre la demanda o los problemas que te están planteando y lo que no. Y parte de lo que hago constantemente es llevar la queja, llevar la inquietud. A veces hay respuesta de explicarme el por qué y hay veces que no hay y me dicen gracias por decirme. Entonces hay de todo. Gracias. Gracias.